Desde el inicio de la administración del gobierno municipal, la dirección de vía pública ha retirado 3.536 automóviles chatarra de las calles de Acapulco, en las que obstruían el paso y eran un foco de infección para los ciudadanos. El titular de esta dependencia, Antonio Galeana Ramos, dio a conocer que inspectores a su cargo notificaron a 3.610 propietarios de unidades chatarra en atención a las denuncias ciudadanas y para liberar espacios públicos. Indicó que 670 unidades fueron removidas con ayuda de grúas, mientras que 2.866 propietarios acataron las notificaciones y en 74 casos se está en espera de que vence el plazo a proceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!